Flor y Canto presenta un don Liturgia y Música Desde Puerto Rico para el resto del mundo Bienvenidos a su programa Liturgia y Música Bendiciones hermanas y hermanos otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz 810 AM Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico donde ser mejor es posible y hoy estamos celebrando el segundo domingo de cuaresma en el ciclo A mi nombre es Erinaldo Torres como siempre en la grata compañía de mis hermanos muy buenas tardes muy buenas noches les habla su servidor Tomás Rodríguez su rostro resplandecía como el sol reciban un abrazo en el amor de Jesucristo desde Puerto Rico para el resto del mundo soy Jay Ledesma este segundo domingo de cuaresma se nos propone una senda de conversión que nos invita a ponernos en camino como Abraham a tomar parte en los duros trabajos del evangelio como exhorta el apóstol a Timoteo siempre escuchando a Jesús el hijo amado del padre Abraham se puso en camino tal como el señor se lo había ordenado no hacía donde a él le parecía mejor dicho de otra manera se puso en camino confiando en la palabra del que le hablaba pero no es un seguimiento fácil incluye renuncias incertidumbres toda clase de fatigas y sobre todo duros trabajos pero es animado y nosotros también por una promesa hecha por el único que es capaz de cumplir todo cuanto promete porque sus palabras son sinceras y sus acciones reales quien es Dios abre señor nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra ponerla en práctica y asumir las consecuencias oremos Dios de nuestros padres te bendecimos agradecidos porque el mensaje de la transfiguración de Jesús tu hijo anticipa su gloria luminosa de pascua de resurrección tal esperanza alienta nuestra vida errante especialmente cuando está presente el lado hiriente de la cruz con Cristo cuando nos cercan la oscuridad y la duda el temor y la fatiga entonces Jesús como a los apóstoles en el tabor nos dice levántense no teman yo estoy con ustedes en el camino y en la raya del horizonte despierta ya la aurora pascual haz señor que cumplamos la condición de la fe que nos pides escuchando a Jesús y siguiendo sus huellas con alegría amén amén comenzamos nuestro programa con el cántico número cuatro la transfiguración del señor del coro Sinaí en México oraban en el monte cuando se transfiguró su ropa fulguró con blanca luz el día sin cesa aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló este este mi hijo mi amado escúchenlo este es mi hijo mi amado escúchenlo escúchenlo el camino el camino de su amor síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz Jesús Jesús muestra su gloria a Pedro Santiago y Juan revela su misterio de hombre Dios no todo acabará en el fracaso de la cruz por medio de la muerte se abrirá un reino de luz no es tiempo de acampar al mundo hay que transfigurar nos vamos transformando en imagen de Jesús este es mi hijo mi amado escúchenlo este es mi hijo mi amado escúchenlo escúchenlo hagan suyo su camino el camino de su amor síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz primera lectura del libro del Génesis capítulo doce versículos uno al cuatro a un anciano recibe la extraña invitación a dejarlo todo empezar de nuevo en tierra extranjera y con la promesa de que recibiría en su vejez lo que no logró en sus años mozos y muchísimo más de lo que nunca soñó en aquellos días el señor dijo a abran sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré haré de ti un gran pueblo te bendeciré haré famoso tu nombre y será una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo abraham marchó como le había dicho el señor palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial dios ha prometido gratuitamente a abraham una bendición universal y definitiva él nos librará de la muerte sí como abraham esperamos en su misericordia manifestamos esos sentimientos con el salmo treinta y dos diciendo todos que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti con el coro san francisco de asís en honduras domingo segundo de cuaresma modo primero que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti modo segundo el señor es compasivo y misericordioso la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales que el ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra los los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros aguardamos al señor él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos segunda lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a timoteo capítulo uno versículos ocho b al diez al ser salvados hemos sido llamados a una vida santa para alcanzarla es necesario acoger la gracia divina que se nos ha otorgado y tomar parte de los duros trabajos del evangelio querido hermano toma parte de los duros trabajos del evangelio según las fuerzas que dios te dé él nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestros méritos sino porque antes de la creación desde tiempo inmemorial dios dispuso darnos su gracia por medio de jesucristo y ahora esa gracia se ha manifestado por medio del evangelio al aparecer nuestro salvador jesucristo que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal palabra de dios te alabamos señor santo evangelio según san mateo capítulo 17 versículos 1 al 9 en una montaña alta acontece un encuentro luminoso entre dios y el ser humano esta epifanía nos introduce en la santidad y también en la grandeza divina y al mismo tiempo nos hace ver con su luz la pequeñez y fragilidad de la mujer y el varón no para humillarnos sino para que contemplándolo deseemos estar en él toda toda la eternidad gloria a ti cristo sabiduría de dios padre gloria a ti cristo sabiduría de dios padre proclamación del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús tomó consigo a pedro a santiago y a su hermano juan y se los llevó aparte a una montaña alta se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz y se les apareció moisés y elías conversando con él pedro entonces tomó la palabra y dijo a jesús señor que bien se está aquí si quieres haré tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía este es mi hijo el amado mi predilecto escuchadlo al oírlo los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto jesús se acercó y tocándolos les dijo levántense no teman al alzar los ojos no vieron a nadie más que a jesús solo cuando bajaban de la montaña jesús les mandó no cuenten a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos palabra del señor gloria a ti señor jesús amén compartimos con ustedes el cántico número tres la transfiguración de javier brú a un alto monte jesús foral llevando a pedro santiago y juan y allí lo vieron transfigurar todo su rostro se iluminó su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol en gloria vieron hablándole de un lado elías y otro a moisés y pedro dijo que bien estamos haré tres tiendas una elías otra a la otra a moisés más no sabía lo que decir temor sentían de estar allí y los cubrió una nube en la que se oyó este este mi hijo amado escúchenlo y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó cumplido el tiempo en que semaní pide a ellos mismos orar allí mientras con sangre sudal pedí si quieres padre aparta de mí el cáliz que me va a consumir más beber si has dispuesto así la luz que el mundo a cruz condenó y sus vestidos manchó en dolor aun con el rostro desfigurado la nueva alianza nos ha entregado y Dios padre lo exaltó pues si el tabor quieres contemplar hay un calvario por superar y los cubrió una nube en la que se oyó este es mi hijo amado escúchenlo y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó y los cubrió una nube en la que se oyó este es mi hijo amado escúchenlo y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó amados hermanos sean todos bienvenidos a nuestro programa en este segundo domingo de cuaresma encaminándonos hacia la pascua con Cristo este es el domingo de la transfiguración Cristo deja ser ver su gloria a sus discípulos como un anticipo de su resurrección en nuestro camino cuaresmal no nos olvidemos de pedir a Dios que la eucaristía nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales hoy la liturgia nos hace una solicitud especial respecto a Jesús escucharle el relato de la vocación de Abraham que encontramos en el libro del Génesis nos presenta al patriarca dejando su tierra y emprendiendo un largo viaje hacia una tierra prometida por Dios el salmo recoge expresiones de confianza que muy bien podrían haberle acompañado durante la ruta la escena evangélica de de la transfiguración confirma la vocación de Jesús como hijo amado de Dios e invita a los discípulos a que lo escuchen y le sigan en el camino hacia la pascua Pablo subraya que la fidelidad a esta vocación santa no exenta de dificultades no es obra nuestra sino fruto de la gracia que se ha manifestado en Jesucristo pidamos a Dios quite de nosotros toda perturbación que nos impida escuchar su voz y comencemos nuestro análisis bendiciones bueno gracias al hermano J como siempre por esa sinopsis de estas lecturas de hoy ya del segundo domingo en el tiempo de cuaresma en el ciclo y esa primera lectura del génesis vocación de Abraham padre del pueblo de Dios que nos tiene J de esa lectura pues gracias Erinaldo vamos a ubicarnos en el tiempo verdad para comenzar Abraham después Abraham viene del origen de Ur experimentó en cierto momento de su vida un cambio bien creo que bien radical se vio obligado a abandonar su tierra y su familia y ponerse rumbo a un país desconocido históricamente eso se debió quizás a la invasión de su territorio por pueblos procedentes del norte de Sopotamia pero Abraham supo ver en todos acontecimientos trágicos él siempre entendió que era era llamado de Dios y era llamado de Dios pero era para una gran misión por lo tanto él confió en el señor y entonces se dejó conducir por él el texto solo nos relata el llamado el proyecto de Dios y la respuesta inmediata de Abraham su puesta en camino fíjate no hay preguntas de su parte no hay objeciones por eso él es el padre de la fe la meta hacia la que se nos invita todos nosotros tenemos que decidir tomar cada rumbo de nosotros Eric así mismo tomarle ese rumbo bueno hermanos hermanos más adelante seguiremos discutiendo estas lecturas de este domingo mientras tanto vamos a un cántico escuchemos el cántico número cinco la transfiguración del padre Eric preciado Santana en México subió Jesús a un monte ahora se llevó a Pedro Santiago y Juan en ese momento se transfiguró sus vestidos blanquearon más que el sol muy cecilías hicieron la aparición ellos conversaban acerca de su pasión la ley y profetas constataban en Jesús su fiel cumplimiento hasta la cruz escúchenlo este es mi hijo amado en quien me complazco hoy escúchenlo escúchenlo este es mi hijo amado en quien me complazco hoy pedacito de cielo quien se quiere ir Pedro quiere tres chozas para morar ahí una nube cubrió con su sombra una voz potente a Jesús nombra escúchenlo escúchenlo este es mi hijo amado en quien me complazco hoy escúchenlo escúchenlo este es mi hijo amado en quien me complazco hoy este es mi hijo amado en quien me complazco hoy liturgia y música esta es WKBM radio paz 810 am arquidioses de san juan puerto rico donde ser mejor es posible bueno hermanos y hermanos gracias por siempre escucharnos todos los martes a las ocho de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las dos de la tarde y recuerden que también pueden acceder por internet a través de radiopaz 810 punto com y es importante que nos sigan siempre en nuestras redes sociales a través de facebook liturgia música nuestro fanpage liturgia y música y a través de instagram liturgia y música y saludando como siempre a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan acá en puerto rico a través de las ondas radiales de radio paz y también a todos los hermanos que nos escuchan en la retransmisión de nuestro programa en todos los países que nos retransmiten a través del mundo así que muchas y muchas bendiciones para ellos en esta cuarema desde puerto rico la isla del cordero bueno jay tomás y hermanos que nos escuchan seguimos discutiendo estas lecturas verdad ya de este segundo domingo de cuarema y esta segunda lectura del apóstol san pablo a timoteo dios nos llama y nos ilumina que nos dice jay de esta lectura pues gracias rinaldo fíjate en la segunda lectura el autor se dirige a timoteo cristiano de fe madura y obispo de éfeso y por medio de él habla a los demás cristianos que estaban sometidos a graves persecuciones por parte de todas autoridades romanas les recuerda que la fidelidad a cristo conlleve sobre todo riesgos notables y sobre todo muchos sufrimientos dios no suele conducir a los hombres por caminos cómodos eso es la verdad la vida de abraham no fue fácil ni tampoco la de cristo tampoco la de pablo y mucho menos tampoco de timoteo lo mismo ocurrirá con los demás cristianos y ahí nos vamos a añadir nosotros en la segunda parte de la lectura los versos nueve y diez se pone de relieve el hecho de que la vocación cristiana es completamente gratuita los hombres no pueden hacer nada para merecerla es puro don esta verdad debe despertar sentimientos de reconocimiento a dios y una pronta adhesión solamente a su llamada como le pasó a abraham eric fíjate y añadiendo eso que tú acabas de decir nuestro texto se presenta como una exhortación de pablo timoteo invitándole a superar su juventud y timidez para que sea un modelo de fidelidad y de fortaleza en el testimonio de la fe el autor de la segunda carta timoteo presenta los motivos que deben impulsar a timoteo a cumplir con fidelidad su misión apostólica y precisamente en el texto de hoy en concreto el autor de la carta recuerda a timoteo el proyecto salvífico de dios que de forma gratuita quiere salvar a los hombres y llamarlos a la santidad ese proyecto se manifestó en jesucristo el libertador que destruyó la muerte y el pecado y ofreció a todos los hombres la vida plena y definitiva ahora pablo timoteo y todos los otros son los testigos de este proyecto de dios y no pueden quedarse callados delante del debilitamiento de la vida cristiana que se constata en las comunidades de la misma manera en medio de las persecuciones y dificultades ellos no deben renunciar a la misión que dios les confió todos ellos tienen que ser testigos vivos entusiastas y con coraje del proyecto salvífico y amoroso de dios así que hermanas y hermanas estamos invitados a recordar que dios tiene un proyecto de salvación y de vida plena para los hombres para todos los hombres no para uno ni dos ni tres para todos los hombres independientemente de las circunstancias casi todos los domingos la palabra de dios nos invita a tomar conciencia de ese hecho pero nunca es suficientemente recordado además porque los hombres de nuestro tiempo tienden a olvidar a dios y a vivir sin la conciencia de su presencia de su amor de su preocupación por nuestra vida nuestra realización nuestra felicidad si tuviésemos siempre conciencia de que tenemos un lugar ganado en el proyecto de dios y que el propio dios vela por nuestra realización y por nuestra felicidad pues hermanos y hermanos ciertamente la vida tendría otro sentido y en nuestro corazón habría más serenidad más paz más esperanza que precisamente es lo que nos hace falta en estos días que estamos viviendo también es preciso que tengamos conciencia de que nosotros los creyentes somos aquí y ahora los testigos vivos de dios y de su proyecto para los hombres y para el mundo nada y mucho menos nuestra comodidad e instalación puede distraernos de esa responsabilidad los hombres nuestros hermanos tienen que encontrar en nosotros y particularmente en aquellos a quien fue confiado a la misión de animar y orientar a la comunidad signos vivos de dios de su amor de su bondad y ternura de su preocupación con los hombres es verdad que no es fácil ser testimonio de dios y de su proyecto el mundo de hoy tiende a ignorar las llamadas de dios donde además manifiesta desprecio por los valores del evangelio esos valores que tenemos que testimoniar a fin de que seamos signos del mundo nuevo que dios quiere proponer a los hombres mientras tanto las dificultades hermanos y hermanos no pueden ser una disculpa para que nosotros limitamos de nuestras responsabilidades y de esforzarnos realmente en la vocación a la que dios nos llama así que esto está claro y preciso y precisamente cada uno de nosotros tenemos una vocación o sea tenemos un don que dios nos ha dado por más mínimo y sencillo que sea cada uno de nosotros podemos servir a dios de distintas maneras como nosotros lo hacemos a través de nuestro programa verdad que dios nos da un poco de ese don de palabra el don el don del canto el don de tocar un instrumento verdad que nos los ha dado a muchos de nosotros pues eso lo ofrecemos a dios a través de la santa iglesia verdad y eso es lo que venimos haciendo en el transcurso de estos años y lo seguiremos haciendo hasta que el señor nos mande a llamar a su lado amén mientras tanto pues seguiremos aquí batallando y llevando este apostolado a todos los confines de la tierra bueno hermano y hermano que nos escuchan más adelante seguiremos discutiendo ese evangelio de hoy mientras tanto vamos a un cántico reflexivo pues gracias Erinaldo continuamos con ustedes el cántico número dos tiempo de cuaresma del señor Moisés Alejandro Sainz 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 Música Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Música Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación, es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Música Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación. Música Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Música Liturgia y música Bueno, hermanas y hermanos, estamos ya en el evangelio. Y este evangelio de San Mateo, su rostro resplandeció como el sol. ¿Qué nos tiene Jay sobre ese evangelio? Antes de eso, quería tocar algo aquí en cuanto el evangelio, ¿verdad? Este Hace un poco ahí en Justamente en San Mateo Este Mateo está ahí Narrando Pero ahí está la confesión de fe de Pedro Y Pedro dijo algo interesante Él había afirmado que Jesús era el Mesías El hijo de Dios vivo Pero entonces como tú bien dices, Erinaldo Yo hago una pregunta ¿Qué imagen de Mesías tenía en mente Pedro? Porque unas líneas más adelante Cuando Jesús anuncia A los discípulos El destino trágico Que esperaba a Jesús en Jerusalén Pedro Intenta Hacerle cambiar de parecer No puede concebir Que Jesús termine Su vida así Solo puede aceptar Un Mesías Triunfante Fíjate Interesante esto ¿Qué pasa? Pedro No entiende Lo que sucede Porque Aunque proclame Que Jesús Es el Cristo Esto está en Mateo 16 16 Él sigue Convencido, ¿verdad? De que su maestro Es solo Pues mira, un gran personaje De la categoría de Moisés Y Elías Por eso Sugiere Construir Tres tiendas Iguales Interviene Dios Para corregir Esa falsa Interpretación De Pedro Dice Jesús No es solo Un gran Legislador Ni un simple Profeta Sino Hijo Predilecto Del Padre Interesante esto Cuando dice Por último Se ha realizado Así de modo Sorprendente La promesa Hecha Por Moisés Al pueblo Antes de morir Y cito El señor Tu dios Te Suscitará Un Profeta Como yo Lo hará Surgir De entre Ustedes De entre Tus hermanos Y es A él A quien Escucharán Lo lee Y lo vemos En En Deuteronomio 18 15 Interesante Interesante Todo lo que has dicho Fíjate Y precisamente Esta página Habla de este evangelio Es una catequesis Está destinada Precisamente Enseñar que Jesús Es el hijo De dios Y que el proyecto Que propone Viene de dios Está construida Sobre elementos Simbólicos Tomados del antiguo Testamento Y que elementos Están presentes Pues el monte Nos sitúa En un contexto De revelación Dios siempre Se revela En un monte Es en la cima De un monte Donde él hace La alianza Con su pueblo El cambio De rostro Y las vestiduras De blancura Resplandeciente ¿Verdad? De esa blancura Recuerdan El resplandor De Moisés Al descender Del Sinai Después de que Se encontrara Con dios Y de recibir Las tablas de la ley La nube A su vez Indica La presencia De dios Era con la nube Como dios Manifestaba su presencia Cuando conducía A su pueblo A través del desierto Moisés Y elías Representaban A la ley Y a los profetas Además de eso Son personajes Que de acuerdo Con la catequesis judaica Deberían aparecer En el día Del señor Cuando se manifestase La salvación Definitiva Por otra parte El temor Y la perturbación De los discípulos Son la reacción Lógica De cualquier ser humano ¿Verdad? Delante De la manifestación De grandeza De omnipotencia De majestad De dios Las tiendas Parecen aludir A la fiesta De las tiendas ¿Verdad? En la que se celebraba El tiempo del éxodo Cuando el pueblo de dios Habitó En tiendas ¿Verdad? En el desierto Así que El mensaje fundamental Amasado con todos estos elementos Pues pretende decir ¿Quién es Jesús? Recorriendo La simbología Del antiguo testamento El autor deja claro Que Jesús Es el hijo amado de dios En quien se manifiesta La gloria del padre Él es también El mesías liberador Y salvador Esperado por israel Anunciado por la ley ¿Verdad? Que la ley de moisés Y por los profetas En este caso elías Más aún Él es el nuevo moisés Esto es aquel Que a través del cual El propio dios Da a su pueblo La nueva ley A través de quien dios Propone a los hombres Una nueva alianza De la acción liberadora De jesús El nuevo moisés Nacerá Un nuevo pueblo de dios Con ese pueblo Dios va a hacer Una nueva alianza Y va a recorrer Con él los caminos De la historia Conduciéndolo a través del desierto Que lleva de la esclavitud A la libertad Y esta presentación Tiene como destinatarios A los discípulos de jesús ¿Verdad? Que era ese grupo Desanimado y frustrado Porque en el horizonte próximo De su líder Está la cruz Porque el maestro Exige a los discípulos Que acepten recorrer Un camino semejante al sur Y esto apunta Hacia la resurrección Aquí anunciada Por la gloria de dios Que se manifiesta en jesús Por las vestiduras Resplandecientes ¿Verdad? Que estas sugieren A las vestiduras Resplandecientes De los ángeles Que anuncian Esa resurrección Eso es así Y por las palabras Finales de jesús ¿Verdad? No contéis a nadie Que habéis visto Hasta que el hilo del hombre Resucite de entre los muertos Eso es así ¿Verdad? Y esto lo vemos En Mateo 17 En el versículo 9 Les dice que la cruz No tendrá La última palabra Pues al final Del camino de jesús ¿Verdad? Y en consecuencia De los discípulos Que siguen a jesús Está la resurrección La vida plena La victoria Sobre la muerte Eso es así Y hay una palabra final Para el deseo Manifestado por Pedro De construir Tres tiendas En la cima del monte Como si pretendiese Quedarse allí Pues esto puede significar Que los discípulos Querían detenerse En ese momento De revelación gloriosa Ignorando El destino De sufrimiento De Jesús Jesús pues no responde A la propuesta Sabe que el proyecto De Dios Ese proyecto De construir Un nuevo Pueblo de Dios Y conducirlo De la esclavitud A la libertad Tiene que pasar Por el camino De la donación De la vida De la entrega total Del amor Hasta las últimas Consecuencias Así que esto está Bien hermoso Muchacho Este evangelio De hoy Bueno hermanos Hermanos Es importante Que la cuestión Fundamental Expresada En el episodio De la transfiguración Está En la revelación De Jesús Como el hijo amado De Dios Que va a realizar El proyecto salvador Y libertador En favor De los hombres Mediante la donación De su vida De la entrega total De sí mismo Por amor Por la transfiguración De Jesús Dios muestra A los creyentes De todas las épocas Y lugares Que una existencia Hecha Don no es un fracaso Aunque termine La cruz La vida plena Y definitiva Espera Al final del camino A todos aquellos Que como Jesús Hayan sido capaces De poner su vida Al servicio De los hermanos En verdad Los hombres De nuestro tiempo Tienen alguna dificultad En comprender esta lógica Para muchos De nuestros hermanos Pues la vida plena No está en el amor Llevado hasta Las últimas consecuencias ¿Verdad? Por ejemplo Hasta la donación Total de la vida Ok Si no En esa preocupación Egoísta De sus propios Intereses personales En su orgullo Y en su pequeño Mundo privado No está en el servicio Sencillo Y humilde En favor de los hermanos ¿Verdad? Sobre todo Pues los hermanos Más débiles De los más marginados Y los más Desgraciados Si no En asegurar Para sí mismo Una dosis Generosa De poder De influencia De autoridad Y de dominio Que de la sensación De pertenecer A la categoría De los vencedores No está en una vida Que sea Don Humilde Y sencilla Sino En una vida Hecha Con un juego Complicado De conquista De honores De glorias Y de éxito Así que En verdad ¿Dónde Y en qué Está la realización Plena del hombre? ¿Quién tiene la razón Hermanas y hermanos? ¿Dios O los esquemas Humanos Que hoy dominan El mundo Y que nos imponen Una lógica Diferente A la del evangelio? Así que Esa es la pregunta Y precisamente Pues a veces Estamos Tentados Por el desánimo Porque no Percibimos El enlace De los esquemas De Dios Entonces parece Que siguiendo La lógica De Dios Seremos siempre Perdedores Y fracasados Que nunca Formaremos Parte De la elite De los señores Del mundo Y que nunca Llegaremos A conquistar El reconocimiento De aquellos Que caminan A nuestro lado La transfiguración De Jesús Nos grita Desde lo alto De aquel monte No te desanime Pues la lógica De Dios No conduce Al fracaso Sino A la resurrección A la vida Definitiva A la felicidad Sin fin Así que Dicho esto Hermanas y hermanos Sobre esta Transfiguración Del Señor En este evangelio El Papa Francisco Nos dice lo siguiente Sobre este Segundo domingo De cuarema La transfiguración Del Señor Verá esta fiesta Nos recuerda Que estamos Llamados a vivir El encuentro Con Cristo Para que Iluminados Por su luz Podamos Llevarla Y hacerla Brillar En todas partes Como pequeñas Lámparas Del evangelio Que llevan Un poco De amor Y de Esperanza Y esto Fueron Verá Unas palabras Cortas Concisas Y precisas De el Papa Francisco Sobre este evangelio De la transfiguración Del Señor Eso es así Bueno Jay Siempre nos gusta Mencionar Las peticiones De oración Que los hermanos Nos escriben A través de nuestras Redes sociales Pues gracias Grinaldo Oremos Por la salud De Teresa Gómez Hilda López Vilma García Teji Ruiz Guerrero Por el matrimonio De milagros Perrío Su esposo Rodney Y Beliz López Y su niño Chili Y por último La recuperación Del papá De Ana Daisy González Y Jay Quiero poner también En oración A Pedro Soto Que es el suegro De mi hermano Luigi Padre de mi Cuñada Yasmín Que a Dios Gracias En esta semana Lo dan de alta Amén A él pues le habían Hecho un trasplante De médula ósea Y gracias a Dios Pues ha ido mejorando Poco a poco Pero está verdad En buen camino Así que seguimos orando Por él Y por todos los hermanos Que nos piden oración Dios es Bueno Amén Oración final Inclinemos Nuestras cabezas Señor Jesús También Nosotros No queremos Ver a nadie Más Sino Solamente A ti Presente En los pobres Y necesitados De este mundo Queremos Que tú Seas La persona Más importante De nuestra vida Y Nuestro Corazón Amén Amén Bueno Bueno Jay ¿Con qué cántico Culminamos hoy? Cerramos El programa Con el cántico Número uno Busca Su rostro Del padre Luis Espinosa En México Y tantán Gracias hermanas y hermanos Por siempre escuchar Nuestro programa Liturgia Y Música Mi corazón Me habla de ti Diciendo Busca su rostro Tu paz estoy buscando Señor No me escondas Tu rostro El Señor Es mi luz Y mi salvación A quien voy a Tenerle miedo El Señor Es la defensa De mi vida Quien podrá Hacerme temprar Mi corazón Me habla de ti Diciendo Busca su rostro Tu paz estoy buscando Señor No me escondas Tu rostro Oye Señor Mi voz y mis clamores Y tenme compasión El corazón Me dice Que te busque Y buscándote Estás Mi corazón Me habla de ti Diciendo Busca su rostro Tu paz Tu paz estoy buscando Señor No me escondas Tu rostro No rechaces Con cólera A tu siervo Tú eres Mi único Auxilio No me abandones No me abandones Ni me dejes Solo Dios y salvador Mío Mi corazón Me habla de ti Diciendo Busca su rostro Tu paz Tu paz estoy buscando Y en el Señor Y en el Señor Confía Mi corazón Mi corazón Me habla de ti Diciendo Busca su rostro Tu paz Si estoy buscando No me escondas Tu rostro Can conoce Libertas Liturgia y Musica 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 ¡Uh!